La enfermedad de Crutchfield-Jakob es uno de los tipos de enfermedad priónica humana, que son enfermedades neurodegenerativas rápidamente progresivas. Habitualmente los sujetos empiezan con problemas para caminar o problemas cognitivos y en la evolución estos síntomas van progresando rápidamente, de manera que habitualmente en fases ya más avanzadas de la enfermedad hay un proceso de demencia, hay un proceso de trastorno motor, también hay unos fenómenos que llamamos mioclonias, los neurólogos, y esto evoluciona rápidamente hacia la muerte, con una esperanza de vida media de unos seis meses, aunque puede haber cierta variabilidad entre un mes y hasta dos o tres años. El Hospital Clínic de Barcelona es el centro de referencia para el biodiagnóstico de las enfermedades priónicas en Cataluña. Recibimos muestras biológicas para hacer el diagnóstico en vivo, recibimos segundas opiniones para pacientes que quieren ser diagnosticadas y también hasta el momento realizamos los estudios necrópsicos para confirmar la enfermedad post-norte en el banco de tejidos neurológicos. En el Hospital Clínic estamos llevando proyectos de investigación, sobre todo a nivel clínico, es decir, trabajamos con muestras humanas y con pacientes, que es nuestra especialidad como neurólogos clínicos, y realizamos estudios para ver cómo evoluciona la enfermedad, para también mejorar las pruebas, no ya de diagnóstico, porque tenemos unas pruebas de diagnóstico actualmente disponibles que permiten realizar un diagnóstico preciso, pero sobre todo investigación para conocer el pronóstico, cuando un paciente empieza, qué pronóstico tiene de esperanza de vida, y también para conocer cómo podemos hacer el seguimiento de esta enfermedad. Todos estos estudios, sobre todo, tienen la finalidad de poder establecer dianas terapéuticas y monitorización de posibles tratamientos. También estamos realizando estudios de caracterización neuropatológica de estas enfermedades posmorte, y también estamos llevando estudios de trastornos del sueño en enfermedades priónicas.